En el Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, pasadas las 17 horas del miércoles 18 de octubre, se desarrolló la reunión que fue convocada por la directiva del Comité Cívico y varios ciudadanos para analizar la situación generada a raíz de las palabras vertidas por el padre Vicente Zaruma durante la homilía del pasado fin de semana en torno a las donaciones de los priostes de la fiesta del señor de Girón. Porque donaciones, es donaciones y no es obligar a donar, ese es el punto álgel en este momento. Es mi criterio que actualmente el padre no podía publicar lo que no dio el toro, lo que dice que dé un torito, porque no sabemos cada cual cómo estén pasando, porque unos pasan porque tienen su comodidad, otros pasan por devoción. Para una comisión, para ir a hablar personalmente con el cura, con el sacerdote, con el padre Vicente y saber y recibir la exposición de él que exponga. El debate de ideas empezó. Un primer pronunciamiento a favor del sacerdote se dio mientras más personas iban llegando. Las donaciones que se dan, se dan de corazón, no porque nadie le exige, nadie le obliga, por amor a nuestro señor de Girón, porque ya desde tiempos bíblicos atrás se daba de las mejores cosechas, del mejor ganado, se pagaban los diezmos y primicias. El salón quedó pequeño por lo que la reunión continuó en la cancha. Dios nos dio este don de comunicación y para eso podríamos llegar al convento y hablar con el padre, eso lo hice yo. Me dijo, una persona, un migrante, llamó al encierro para que done un toro y él está donando ese toro acá para que llegue a la iglesia. Y el señor Prioste Izquierdo, encierro Izquierdo, no hizo llegar ese toro a la iglesia. Quisiera poner en relieve que los donativos justamente han servido para eso, para las obras. De cerca le conocemos al padre Vicente porque trabajamos justamente en el consejo de pastoral. No vengo a nombre del consejo de pastoral, vengo como un ciudadano más, como un feligrés más. Se está entretejiendo una red de mentiras, de calumnias y es lamentablemente, eso es muy penoso. El padre Vicente es el representante de Dios aquí en este pueblo de Girón. Eso no quiere decir que no le podemos hacer un llamado de atención. Claro, pero no de esta manera. De un granito de arena haciendo una montaña. Pero la mayoría de asistentes tenían otro criterio sobre lo ocurrido. Poco nos falta los pecados que nos ponga divulgando a todos. Señores, ¿qué pasa? Pues, no podemos permitir eso tampoco. Eso debemos, debía haber tenido siquiera oculto de la persona y conversar con la persona que no le ha donado. Pero no debía publicar, señores. Puedes, como humanos, todos fallamos. Todos. Pero ya en la misa de siete, decir a la misa de once, repetir la misma cosa, eso ya no es que fallamos. Eso ya no es que nos equivocamos. Sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, imagínense él decir eso y la palabra que queda marcado para muchos, especialmente, o sea, a mí, por mí hablo, que decir, nunca más podrá ser derecho, izquierdo, peor alcalde. Los presentes expusieron también la inconformidad por el costo de las misas y otros servicios. Que hay que pedir, que el padre va a pedir disculpas, ¿ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando las disculpas del padre en cada misa, en cada sábado o cada domingo? Decirle, muy bien, que la iglesia está bonita, está bonita, está hermosa la iglesia. ¿Alguien de ustedes ha podido cruzar al frente, donde está el altísimo, porque ahora ha puesto ya una serie de, como una cadena, que también hay que pagar para pasar al frente, para tomarse la foto? Más antes era la voluntad. Si era la voluntad, si tenían los 10 dólares, 10 dólares nos daba, daba la misita. Si era 5 dólares, 5 dólares, pero ahora 60 dólares para bautizar a un niño y al mismo hermano, 60 dólares o 120 dólares. ¿En dónde estamos? El reverendo padre Saruma se comprometió que iba a respetar las cosas, iba a respetar las misas, como estaba como tarifado, 60, 70, 80 dólares las misas, hasta dos. Y había mucha gente que intervino con sus quejas, pero ya se comprometió. Y para nada valió, pocos meses después de nuevo se repitió. Son dos veces que mintió al pueblo el padre Saruma. Entonces hay que tomar en cuenta esas cantidades de plata, a dónde va y qué es lo que pasa. Entonces vinieron las propuestas y resoluciones. Como todos ustedes sabían antes, había un consejo pastoral, un consejo económico en la iglesia, hoy no existe. No existe. Entonces, el primer punto es que yo vengo a plantear eso, señores, que pidamos que se cree un consejo pastoral, un consejo económico para que un síndico de aquí del Cantón Girón, al ministro, no más del sobrino ni la familia de dentro de la iglesia. Estamos en concha de las decisiones del padre. Yo sí quisiera que, como todos estamos aquí, la mejor decisión sería de cambiarle al padre, porque esto no va a haber una solución más que eso. Tenemos cuatro resoluciones. La primera, solicitarle al señor párroco Vicente Saruma que todas las misas no tienen que tener tarifa. Tienen que ser absolutamente mediante voluntario. Que exigir al señor cura que se nombre la comisión económica y a su vez seguir los cánones legales respectivos a fin de llevar un control del dinero y que se abra una libreta de oro a una de las cooperativas de Girón. Tercero, que se retracte públicamente de lo que ha manifestado sobre la no donación del toro por parte del señor síndico. Y cuarto, vamos a solicitar el cambio del señor sacerdote. Sería luego de los diálogos pertinentes. No hay vuelta que dar. Vamos a ir a una comisión a reunirnos con el señor obispo y pedir el cambio del sacerdote. Para este viernes se conoció que estaría prevista la reunión entre ciudadanos y el párroco. ¡Gracias!